Música Desde el 29 de diciembre de 2013, el volcán Chaparrastique se mantiene en constante actividad. En las últimas horas, el Coloso de San Miguel ha registrado pequeñas explosiones con caída de ceniza y emanación de gases. Hemos tenido tres explosiones en la zona cratérica del volcán. La primera de ellas el día viernes a eso de las 6 de la tarde. La segunda el día de anoche, domingo, a eso de las 8 de la noche. Y hoy por la mañana, a las 6 de la mañana, hemos tenido la última explosión. Son pequeñas explosiones que se han manifestado en forma de gases y emisión de ceniza. Nubes que han alcanzado alrededor de los 300, 400 metros sobre el cráter. Y han transportado unas pequeñas milimétricas cantidades de ceniza que se han depositado en los cantones que se encuentran hacia el oeste y hacia el sur del volcán. El Ministerio de Medio Ambiente recordó las indicaciones de no acercarse a un perímetro de 3 kilómetros del volcán. Las autoridades informaron que la vibración sísmica del Chaparrastique ha fluctuado durante este año entre 200 y 1,300 unidades, cuando su promedio normal es de 50. Es prácticamente San Rafael Oriente, San Jorge, Piedra Azul, La Mora, La Ceiba, Caterío La Piedra y varios cateríos así como los que están en placita, son los que actualmente están siendo afectados por, como repito, porque por ahí están ahorita los vientos prácticamente dirigiéndose y son los que van a estar transportando este material fino que está saliendo. La caída, eso sí, que hemos tenido en sitios como San Rafael Oriente, han sido caídas milimétricas. Y el material es bastante fino y la gente lo describe como un material negro y fino. Según reportes oficiales, en lo que va de este año se ha registrado un total de 15 pequeñas explosiones. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Gloria Flores. ¡Gracias!